Esta noche Ahora no lo puedo ver La jugada buena Rafa, eso es lo que pasa Pero esto hay que vivirlo así Arbitro, que hemos empezado Hemos empezado Este árbitro ya le ha llamado la atención Al empezar el partido Ale, tranquilo Concéntrate un poquito Está sobrecitao ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien, muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien, muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! No tenemos nada de arriba, no tenemos nada de arriba, ni tiros cúmulos, casi buenos. ¡Vamos! 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 ¡Páralo! ¡Páralo, hombre! ¡Vamos! 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 ¿Qué dices? ¿Cómo crezco? ¿Cómo crezco? Técnica. Muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gracias. ¡Venga, Lucentu! ¡Venga, vamos, Lucentu! ¡Muy bien, vamos! ¡Le sacamos la pelota ahora, eh! Los tiempos no se están aplicando bastante. ¡Viva, sí, no, sí! ¡Viva, ya! ¡Viva, bueno! ¡Viva, bueno! ¡Viva, bueno! ¡Viva, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Venga, ya está! ¡Bien que retirarla! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale, vale, ¡Vale! Se le oye de ese sueño ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres, dos! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres, tres! ¡Dos, tres! ¡Viva! 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 Pero no entra en una canasta, no podrá mucho. ¡Venga, vamos, Lucentum! ¡Venga, vamos arriba! ¡Venga, vamos! ¡Venga, hombre, que podés! ¡Hombre, se entraron! ¡La lucha, hombre! ¡Venga, vamos, Lucentum! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Lucentum! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, Lucentum! ¡Venga, vamos, Lucentum! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya, huyó, huyó! ¡Vaya, huyó! ¡Ese es un amigo siempre! ¡Ese es el amigo! ¡Ése es la cabeza! ¡Y es lo que está loco! ¡Sí, sí! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Hebeza o defensa! ¡Vamos, Lucentum! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ya está adentro! ¡Juégatela! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, bien! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! ¡Abajo, abajo! ¡Venga, esa defensa! ¡Vamos, Lutén! ¡Vamos! ¡Vamos, Lutén! ¡Venga, 20, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Venga, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, vamos, retira! ¡Feliz! ¡Aquí está algo! ¡Bien! ¡Bien, buen, buen! ¡Aquí roba, burro! ¡Gracias! 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 Esta falta está muy bien hecha. ¡Venga, ya, Defensa! ¡Vamos, Lucentum! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡ está listo! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Sí, sí, sí. Domingo está amortizando la capa. ¡Arriba dos partidos polaciosos! ¡Arriba dos partidos polaciosos! Pero bueno, no pasa nada. ¡Venga, vamos a luchar el tumbado! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Qué padre, huevo! Hombre de poca fe Míratela otra vez Comino MVP Míratela otra vez 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 Gracias. 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 Gracias.